El Teniente Coronel del Ejército Nacional, Jorge Esteban Bautista López, fue capturado este martes en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá cuando transportaba en su equipaje gran cantidad de accesorios para armas. El implicado venía en un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos, con destino final a la ciudad de Cali, cuando las autoridades detectaron imágenes sospechosas dentro de su equipaje que, al ser inspeccionadas, arrojó gran cantidad de municiones, entre otros accesorios para armas. En total, se hallaron dentro del equipaje del miembro del Ejército Nacional 55 cargadores para pistola, siete adaptadores tipo fusil para pistola, cuatro miras para pistola, por lo que podría ser imputado por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorio, partes o municiones. Bautista López, quien se identificó como miembro activo de la institución, aseguró que trabaja en la tercera zona de reclutamiento de la ciudad de Cali. El material incautado fue 10 cargadoras para pistola 9mm Glock, capacidad 15 cartuchos, 14 cargadores para pistola Smith & Wesson, capacidad para 17 cartuchos, un kit de conversión para pistola Glock, marca Scoid, tres miras marca Fab Defense vista plegable, una mira láser CMR-CMR-201 marca Crimson Trace, un kit micro versión rebosantes, un kit de conversión micro linter.